Yo me acuerdo que yo estaba terminando de grabar Azúcar con RCN cuando me llamaron y me dijeron, mira, es que van a revivir esta historia 12 años después, yo no entendía cómo iban a hacerlo, yo decía, pero cómo, si Catalina la mataron, o sea, esto no le va a ir bien, o sea, yo nunca como que pensé que eso le fuera a ir bien, yo dije, pero esto es un poquito traído de los pelos la historia, son las hijas, ya no son ellas las chicas del barrio, sino como las hijas de las chicas del barrio, y entonces en ese momento yo, pues nada, fueron dos cosas, uno, yo, a mí no me dio como muchas ganas, no le eché muchas ganas de seguir en el proyecto, es la verdad, y luego yo había firmado para hacer La Viuda Negra, entonces se cruzaban las fechas de grabación, entonces yo dije, bueno, pues si me esperan lo hacemos, claro, de una, pues yo, bueno, está bien, revivamos a la diabla, pero sin Catalina, bueno, no importa, confío en Bolívar, que pues es un genio para escribir, y nada, pues al final nunca coincidieron las fechas, porque La Viuda Negra tuvo, nos pasaron millones de cosas, y de eso se fueron aplazando, aplazando, aplazando las grabaciones, hasta que pues ya Telemundo arrancó sin mí, y pues ya llamaron a Magida Isa, para continuar con La Diabla, y ya ahí, pues la otra historia ya se la saben, y después Magida renunció, después me volvieron a llamar a mí, y yo ahí sí ya les dije, no, gracias, ya, ya sí, ya creo que no me interesa, muchas gracias, pero sí te cuento eso, porque, porque la gente todavía me pregunta, o sea, la gente, sobre todo en Estados Unidos, que, que, que amaron tanto a esa diabla, me pregunta que por qué, pues, porque no, no seguí, y que por qué de un momento a otro reviven a esos personajes, y, y yo no estaba ahí en la historia. Sí, eso es terrible, porque obviamente no, o sea, se vuelve muy, se encariña con los personajes, y con los actores, entonces ya uno tiene un rostro característico para ese rol, y muchos fracasos de telenovelas ha pasado eso, cuando no está el, el actor que te acostumbraste a ver, pues definitivamente no la ves. ¡Gracias!